Me han comentado demasiado que por qué no estoy haciendo videos de Nintendo Switch, así que el día de hoy les voy a traer 12 joyitas de videojuegos que puedes disfrutar en este diciembre. Bienvenidos a mi canal, soy Asmi, espero que estén pasando un hermoso diciembre porque ya se siente así como el espíritu navideño. Y pues el día de hoy también te traigo los 12 juegos para disfrutar en diciembre, sí, en esta Navidad. Así que bueno, vamos a ver cuáles son esos juegos que te recomiendo. El primer juego es Factorio. Es un proyecto profundo que ha madurado en colaboración con la comunidad durante su largo desarrollo en acceso anticipado. Ahora llega a Nintendo Switch con su versión más completa, permitiéndonos crear intrincados mecanismos automatizados en escenarios en dos dimensiones. Puede resultar extraño de primeras, pero a poco que nos adentramos en él, descubrimos que es capaz de ofrecer una experiencia sorprendentemente gratificante que nos atrapa durante horas. También tenemos a Arkanoid Eternal Battle, que es un clásico de fórmula arcade de Arkanoid que ha regresado con una propuesta verdaderamente divertida y desafiante. El clásico rompeladrillos se revisita en Arkanoid Eternal Battle con nuevo aspecto, jugabilidad refinada e incluso nuevo contenido y modos de juego que se atreven a darle la vuelta a la fórmula original. Aquí no solo vamos a disfrutar de gráficos completamente actualizados, sino que además podremos jugar con nuevas reglas y en modalidades modernas como un Battle Royale. Otro juego que se ha visto bastante mencionado últimamente y que ha salido recientemente también es Sifu, que se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores indies del año. Sus combates físicos y exigentes son solo la punta del iceberg. La aventura de redención y venganza que se nos cuenta con un personaje que envejece cada vez que perdemos nos mantiene en vilo durante todo el tiempo que dura la aventura. Aún así, lo que sin duda destaca del juego es su brutal acción, satisfactoria, ágil y con un ritmo magnífico. También tenemos a Signalis, que es un juego de terror que hay una tendencia a buscar el susto fácil. Es por eso que cuando llega un proyecto que no se basa en los jumpscares, sino en construir una verdadera atmósfera tenebrosa. Es, en el caso de Signalis, una intrigante aventura inspirada en los clásicos del género, pero con unos toques propios que terminan por rematar la experiencia. Un juego muy fácil de recomendar a los amantes de los Survival Horror. También tenemos a Tactics Ogre Revert, que es un juego en una versión actualizada de un gran clásico de la estrategia japonesa. Un clásico de culto que vuelve en la mejor forma posible, basándose en la versión del 2010. Este título nos introduce de lleno en un conflicto bélico ancestral que parecía olvidado. Cuenta con gráficos de alta definición, detalles que mejoran su jugabilidad general, inteligencia artificial actualizada y, por supuesto, un sistema de batallas tácticas que es de lo mejor del género. Y por otra parte tenemos a Gozone, que es uno de los juegos que ha sorprendido bastante este año. Se trata de un metroidvania, que nos lleva a explorar un misterioso y laberíntico escenario plagado de peligros y personajes con los que tendremos que interactuar para descubrir el misterio que se esconde tras ese oscuro mundo. Combates gratificantes, armas y variadas, a distancia y cuerpo a cuerpo. Y una narrativa muy inteligente. Y tenemos a One Upon a Jester. ¿Es un videojuego inspirado en la improvisación teatral? Esto es One Upon a Jester, una aventura en la que un par de amigos trazan un plan para robar un diamante real. Se harán pasar por artistas callejeros e improvisarán sus números hasta conseguir un puesto en el concurso organizado por los reyes. Mientras actúan, irán conociendo a personajes extravagantes que les ayudarán a descubrir el verdadero sentido del arte callejero. Y tenemos también a Magpixel 3, que es una aventura y una entrega nueva en una fórmula más delirante de los últimos años. Consiste en breves escenarios de tiempo limitado, apenas unos segundos habitualmente, en la que tenemos que descubrir dónde está la dinamita y cómo evitar que explote. Esta premisa se va retorciendo de formas cada vez más absurdas. Incluso se deja de lado en alguno de los 100 niveles que tiene el juego. Su humor irreverente y sus situaciones alocadas nos harán reír sin parar. Y también contamos con The Night Witch, que es un videojuego de acción dinámica de los Shooting Up, en dos dimensiones con la exploración de un escenario no lineal propia de los Metrovanía. Nuestro personaje puede convertirse literalmente por el entorno, volando mientras dispara hechizos a los enemigos. Podemos mejorar sus habilidades con cartas mágicas, creando mazos convenientes para cada enfrentamiento. También tenemos a Papetura, que es uno de los videojuegos que nos ha impresionado por su dirección artística. Los escenarios y personajes de esta aventura gráfica de Point & Click están realizados íntegramente con recortes de papel. Así que cuando jugamos lo hacemos moviéndonos por entornos construidos con fotografías reales. Con este hermoso estilo de narra, un relato en el que ayudamos a Papet y a Tura, protagonistas del juego. A evitar que unos monstruos quemen su mundo de papel. También tenemos a Windows Seal, que es un videojuego de pulsos diferente. Recorremos diferentes espacios interactuando con todos los objetos que vemos en ellos. Tocando por todas partes para desencadenar reacciones sorprendentes e inverosímiles. Hay un total de 10 niveles diseñados con un gusto exquisito que suele partir del minimalismo para desplegar toda una fiesta secreta a poco que nos dejamos llevar por sus secretos. Consigue ofrecer una experiencia relajada y juguetona al mismo tiempo. Un estimulante proyecto que encaja perfectamente con la filosofía de Nintendo Switch y que por fin podemos disfrutar en la híbrida. Y por último tenemos a Rogue Legacy 2, que este es un videojuego de uno de los mejores indies del año. Ya está disponible en la eShop de Nintendo Switch y se trata de un juego de acción en dos dimensiones en el que cada vez que morimos renacemos como un nuevo miembro de la familia. Con su consiguiente característica propia. A veces puede ser una ventaja, a veces no, pero siempre con un toque de humor. Todo esto en escenarios genialmente diseñados en los que encontramos a desafiantes enemigos y jefes finales. Y bueno, estos son los 12 juegos que estaremos recomendando para el mes de diciembre de Nintendo Switch. Así que cuéntame si ya has jugado alguno de ellos, si vas a jugar alguno de ellos y qué te parece o qué te pareció. Así que bueno, espero que los disfrutes y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!